No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza de llevarte al mar Para que veas la danza El vuelo de gaviotas, las olas brillan No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza de llevarte al mar Para que veas la danza El vuelo de gaviotas, las olas brillan Voy guardando sacerditos de las últimas cosechas Si Dios quiere el próximo año llegaremos A la fecha Prepárate para ver todo lo que hay Y te he contado El mar es un cielo de agua y nunca se ve el otro lado No pierdo la esperanza de llevarte al mar Para que veas la danza El vuelo de gaviotas, las olas brillan Vas a ver que divertido es dibujar sobre la arena Tomar agüita de coco si el calor del sol te quema Vieras que linda la tarde cuando el sol va a despedirse Pinta el agua, pinta el cielo y dice adiós antes de irse Regresaremos cansados pero alegres de haber ido Regresaremos cansados pero alegres de haber ido Cumplido No pierdo la esperanza de llevarte al mar 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 Para que veas la danza El vuelo de gaviotas, las olas brillan No pierdo la esperanza de llevarte al mar 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 No pierdo la esperanza de llevarte al mar